Hola Luis, vamos al Jabalcruz, ¿no? Muy animado, muy animado. Bueno, ahí, 8, 9 de la mañana. Sierra Maginan, Jaén y el Jabalcruz. Y ahí detrás del Jabalcruz, trabaja quebrada. Sin premio, esa. Bueno, a ver qué tal sale. Bueno, chicos, esto es como se llama, Antonio, ¿cómo se llama? Puente de la Sierra. Puente de la Sierra, bueno, por aquí la salida. Esquito, esquito. Ahí la cerrillo por aquí. Y bueno, aquí estamos hoy parquín. Este, este, quizá a lo mejor el chan... Ponte en paralelo, ¿no? Bueno, como siempre. En problemas logísticos. Mira a tope. Vale, 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 vale. Bueno, estos aspectos de la salida. 600 corredores. Se ve que es una pasada. Hay una... En la carrera es de los 14 kilómetros, aproximadamente. De 14 kilómetros en subida, unos 400 metros. Y sube al pantano del... Quiebrajano. Y el río se llama río Quiebrajano. Y bueno, aquí hay un huevo de gente. Pero... 600 corredores. Joder. No tiene una pinta de corredores. No cabe. Bueno, pues... Bueno, que es de subida. Y bueno... Luego allí... Allí... Pues... Nos bajan en... En autobuses. Pero bueno, Antonio... Antonio Galeano tiene ahí el coche. Con lo cual, pues no tenemos que esperar al autobús. Que se ve que la bajada en autobús da miedo. Porque son unas cortadas que para que... La carrera es en asfalto. Y... Y ya está. Pues no sé. Iremos grabando... Sobre la marcha. Ahí en las fichas que haya que estén bien. Bueno, pero... Estaramos ya a la semina del último... Autobús. Y nos situamos... Por favor... No os concentré todavía por aquí. Gracias. Este es el autobús... Escobar. Este es el autobús Escobar. Que va... Que termina andando, ¿no? Y ya, pues... Nos pasamos a la línea de salida. De todas maneras, quedan 10 minutitos. Estéis nerviosos, nerviosas. Vamos a correr. Lo que sigue, ahí estábamos. Y los nervios. Bien. Bien. Por favor... Nos apartamos. En el autobús. Gracias. Dejad los pasos. Primero los dos kilómetros. Ya hemos salido desde ahí abajo. Y ya pasamos ya... A otro... A otro valle. Joder, vaya subidita. Qué barbaridad. Bueno, de aquí a un kilómetro yo creo... Que viene el primer avituallamiento. Joder, qué subidón. Venga, vamos para allá. Pasamos ya a otro valle. Ya bajadita. Para recuperarse. Y al paisaje... El diente ya va cambiando. Bueno. Qué bien. Bajada. Y no sé dónde tengo que subir. En fin. Vamos para allá. Si lo meto guato yo creo que el avituallamiento está ahí atrás. Bueno, hemos venido por allá. Hemos bajado hasta allá abajo. Y ahora volvemos a subir. Uf, vaya. Luego va a partir de 5 metros 4. Hasta el 7 es más o menos llano. Y luego... Vuelve a subir. Otros 100 metros. Joder, tío. Vaya que más era. Bueno. Pues ya estábamos pasando al avito del viento. Por aquí se ven las botellitas. Ahí arriba. Arriba estaba. Y bueno, el paisaje se va... Pues se va... Cerrando. Con lo cual... Yo creo que va a haber unos sitios bastante buenos. Bueno, he venido los últimos. Como siempre. Pero bueno, aquí ir disfrutando de... El paisaje y de todo. Vaya, vamos para allá. Como he dicho, el paisaje se va cerrando. Todo bien. O sea, el pantano debe estar más... Debe estar por allá arriba. Muy bien. Una pasada, tío. Ahora sí. Esto ya empieza a estar... Bien. Bueno. Kilómetro 7. La mitad de la carrera. Bien. Yo creo que ahora... Hay un segundo avitallamiento. Y luego ya es subida ya... Hasta arriba. He quedado a los 200 o 250 metros de desnivel. Bueno, el paisaje... Impresionante. Hay algunos que van por detrás mí. Sorprendentemente. Pero bien. Y bueno, supongo que ahí... Más adelante estará el avitallamiento. Bueno. Hemos pasado el avitallamiento... Del kilómetro 8. Aquí está. Y vamos a seguir. Barriba quedan 6 kilómetros. Y vale una hora. Más o menos. Bien. Mejor de lo que pensaba. O sea que... Hay otro avitallamiento. Dentro de 3 o 4 kilómetros. Y bueno. El paisaje sigue siendo... Soraya yo me recuerda. Me recuerda bastante Huesca. La carretera que va a Benasque. La verdad me parecía. Bueno. Acabamos de pagar el kilómetro 10. O sea ya. El primero. Ya tiene que... Que haber llegado. La verdad que... Está muy bien. Hay un paisajazo. La verdad. Impresionante. Realmente... Una carrera... Muy recomendable. Es dura. Por la subida. Pero... Compensa... El paisaje. Bien organizada. Todavía falta un avitallamiento. Y a mí personalmente... Y a mí personalmente... Me llama mucho atención... Este paisaje... Porque me recuerda... El de... La carretera que va hacia Benasque. Que hacía Beninco. Me recuerda muchísimo. El paisaje de Huesca. En algunos sitios. Expresionante. Bueno. Por ahí hemos venido. Por allá atrás. Y ahora vamos... Ya para allá. Yo calculo que da unos 2-3 kilómetros. Insisto. Una pasada de carrera. Y... Vencedora del... Del prestigio que tiene. Y de cómo vuelan las inscripciones. Muy buena. Muy buena. Y muy recomendable. La carretera. Eso sí. Brilla también. En fin. Bueno. Vamos a ver el último tramo. Falta todavía un avitallamiento. Y... Ya está. Y llegar. Estos ya estarán allí. Llegan a la meta. Pobrecitos. No hay que esperar. Pero bueno. Bueno. Ya está más. Un kilómetro. Una pasada. Bueno. Ahí está la pesca. Mira qué brajano. Ya lo había. Aquí ya. Joder. Muy bien. Lo he dicho. Carreón. Buena organización. Estupendo. Estupendo todo. Y muy cansado. Bueno. Bueno. Tres túneles. Ahí al fondo está la meta. La llegada a las curas. Qué chulo, tío. Qué pasada. Joder. Nunca había llegado. A la meta. En un túnel. Bueno. Ni en mis mejores. Pensaba. Que iba a llegar. En 1.45. Y iba a echar dos horas. A esto. Bueno. Llegando. Me ha llegado de los últimos. Y tú ya no quedaban bolsas. Me han tenido que dar así. Mira. Ahí está. Ya no quedaban. Para los últimos ya no quedan bolsas. Sí. Tú el misil. Yo el misil que me hacía mucha ilusión. Toma. Y en las bolsas de patatas. Ahí. Vale. 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 Bueno. ¿Te ha gustado o qué? Me ha encantado, tío. Me ha encantado. De carrerón. Además me recuerda mucho a las carreteras de... Bueno. Famoso. Las cotillas. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado. Y, coño. Qué pena, tío. No es tan baja. Bueno. Qué pasada. Qué pasada. Antonio. Fenomeno. Y tú que está en la carrera. ¿Cuántas horas? Bienvenido. Muy bien. Una hora y siete minutos. Qué jodas, tío. Qué jodas, tío. Qué jodas, cabrón. Sí. Qué jodas, tío. ¿Cuánto habéis hecho vosotros? 1.09. Ojalá. Yo 1.22. 1.22. Pues yo 1.45. Antonio es que aparte la vaca. Está muy fuerte, tío. Es lo que tú dices. Se ve sequillo. Se ve corto. Una pena. Están todos los pantalos humanos. Pantanón. Qué chelola ha sido uno a todos. Ah, claro, por supuesto. Bueno, pues ya está. Eh, perdón. Ya lo ha resufrido. Oye, ahora ya nos vamos, ¿no? Sí. Mira, ya está aquí Antonia. Cuesta subir. Oye, cuesta subir a la peor, ¿eh? Habéis estirado, ¿no? No puede venir para abajo. El último de entrar. No. Ambientazo en la llegada. La verdad que... Ah, eso sí. Ahí ya detrás está. Sí, detrás está ya al cuadradero. Es correcto. Vale, vale, vale. Porque está el día uno en el desafío. Oye, hay una pedazo de aquí subida importante, ¿eh? Por ahí, sí. Desafío. ¿Qué está el día uno? El desafío y va... Va por aquí. Uy, mío, vaya subida un tío. Precioso. El paisaje impresionante, ¿eh? El desafío de Gran Carrera. Además, la inscripción son 17 euros más 2 del autobús. Te da una mochila, una camiseta, te da un montón de cosas. Y luego te da unas bolsas. Y luego te da unas bolsas con a mí arreglando. Porque he llegado tarde. Pero bueno, pero está muy bien. La verdad que está genial. Y ahí está la... Bueno, lo mejor de la carrera. El sitio del pueblo de Antonio. Es bueno, bueno, espectacular. Vaya, vaya, vaya lo que hay aquí. La cervecita que nos vamos a tomar, ¿verdad, Luis? Es fresquita. Además, creo que esa nevera la pone... Antonio, estoy grabando aquí tu... No te importa, ¿verdad? No, hombre, no. Esto es una pasada. Es la casa del pueblo. La casa del pueblo. Bueno, aquí la casa del pueblo. Bueno, bueno, vamos a ver la casa del pueblo. Como la tiene de ahí con la cerveza. Ahí hay cerveza, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a tomar el chiringuito. Vamos a tomar una tapita. ¿A dónde? Ah, aquí en Dinales. Bueno, bueno, bueno. Dinales, en Augusto. En 2009, es la última vez que vino. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? Ah, Linales. Y ahorita, jae, porque en la plaza de jae no ha toreado. Fíjate, en un cinco días. Bueno, bueno, bueno. Cuatro carreras. Oye, va, pena. Pues nos vamos, dejamos ustedes aquí, ¿verdad? Venga, pues, vamos. Oye. Bueno, así da gusto venir a las carreras. En la casa de Antonio y el bañito que nos hemos... Y ahora, el chiquito cervecita. Así sí que se puede venir a las carreras. Antonio, te vamos a hacer organizador oficial de las carreras, ¿eh? Bueno, cervezón. Hombre, está alucinante. Muy chula, muy chula. Y gracias. Gracias. Bueno. Y ahora, el chiquito.